¿Qué hago? Está muy claro. Mostrame tu ojo bien, por favor, ¿sí? Ah, ¿te dieron puntos? No, no, afortunadamente no. Nos atendieron muy bien en el examen, nos hicieron las limpiezas. Sí. Bueno, te vas a poner hielo a la noche, te pido, por favor, ¿sí? Sí, doctor. Te vas a poner hielo, sí, sí, efectivamente, sí. Y te diría, mañana, si tuvieras un anteojo protector, es lo más conveniente, ¿sí? Sí, doctor, vamos a usarlos también. La verdad, no, no, y está bien lo que te dice, porque hay que cuidarse, uno también está ahí y entiende, Santi, pero obviamente hay que tratar de cuidarse en estas coberturas. Creo que David, Santi Esteve, el cámara, también tuvo unas cuestiones ahí en la cabeza, ¿no? ¿No? También le pasó. A Bruno, Bruno, Bruno. ¿A Bruno? ¿Cómo está Bruno? David, más afectado, sí, más afectado con los gases. No, bien, bien, sabemos que es un poquito de cabeza dura, así que no le pasó, no pasó a mayores. No, no. Que trabajes y podés conseguirte un anteojo, ¿sí? Claro, para protegerte. Sí, sí, sí. Vos estabas yendo hacia algún lugar cuando te interrumpimos, Santi, no sé si quedaba algo más por mostrar ahí, dentro de la legislatura, mostrando un poco cómo quedó todo. Sí, estábamos. Sí, estábamos.